Diputados de la Comisión Especial de Energías Renovables se pronunciaron a favor de crear el Instituto Mexicano de Energías Renovables. Al realizar una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, el presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables, el panista Erick Marte Rivera, resaltó los beneficios que tendría la puesta en marcha de este instituto, principalmente para atraer inversiones, generar fuentes de empleo y contribuir al Producto Interno Bruto. Por su parte, el diputado Samuel Gurrión Matías propuso iniciar con una campaña informativa y realizar foros para conocer qué tipo de aportaciones han realizado las empresas del rubro a las comunidades donde se han construido estas plantas generadoras. También pidió que el gobierno federal cree una dirección que se especialice en energía eólica y ayuda a resolver conflictos como es el caso de Oaxaca. En ese sentido, el diputado Jorge Rosiñol Abreu consideró necesario que la gente conozca qué tipo de apoyos pueden ofrecer las empresas a las comunidades como lo hizo Pemex en Campeche. Al tomar la palabra, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, José Adrián Escofet Cedeño, explicó que la inversión asociada en México, principalmente en Oaxaca, supera los 25 mil millones de dólares, lo que ha significado la inversión más importante para la entidad en su historia. Subrayó que nuestro país tiene un potencial de desarrollo en este rubro del orden de hasta 12 mil megawatts, además de que propiciará el efecto positivo de que el 40% de la energía renovable del país provenga del viento. Para el 2020, contribuiría con 16 mil millones de pesos anuales al Producto Interno Bruto y generará 45 mil empleos formales. Finalmente, la Comisión Especial solicitó un mapa ebólico a la Comisión Federal de Electricidad para conocer las regiones de los estados que tienen el potencial y puedan atraer la inversión mediante la construcción de parques ebólicos. Héctor Juárez para Noticier, Nuestra Visión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!